Música Hola amigos, hoy voy a preparar estas deliciosas empanadas de jamón y queso, son super deliciosas y van a ver lo sencillas que son de hacer. Recuerden que al final de la receta yo les dejo los ingredientes para que los anoten si quieren. En un bowl vamos a agregar 500 gramos de harina de trigo, o sea una libra de harina de trigo. De esta libra de harina de trigo saquemos un poquito aparte para amasar más adelante, listo. Agregamos 6 cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal, vamos a integrar bien estos ingredientes secos. Y añadimos 7 cucharadas de aceite. Por último vamos a empezar a agregarle agua tibia de a poco y vamos amasando, van a irle agregando agua tibia de a poco hasta obtener la masa. Si la masa les queda muy pegajosa, muy chicluda, significa que se pasaron de agua, así que le pueden agregar un poquito más de harina de trigo. Pero eso sí intenten no pasarse, por eso es bueno agregar el agua de a poquito. El agua como les dije que esté tibiecita. Vamos a ir mezclando hasta que la masa ya no se nos pegue de las manos. Así ha quedado la masa, en este momento le vamos a agregar un poquito de aceite por encima y la vamos a dejar reposar media hora. Aquí tengo el jamón y el queso que voy a utilizar, yo utilicé 500 gramos de cada uno, de jamón y de queso. Yo voy cogiendo cada loncha de queso, la doblo por la mitad y la empiezo a partir con el cuchillo. Para que me sea mucho más fácil ahora irla colocando en cada empanada y no tener que ir cortando. Yo suelo cortar todo el queso y todo el jamón. También si ustedes quieren le pueden poner pedacitos de piña en almíbar y queda también muy rico. Cuando ya dejamos reposar la masa media hora, ahora sí vamos a agregar harina de trigo en el mesón y vamos a poner nuestra masa. Con la ayuda del rodillo la vamos a estirar para que nos quede delgada. Es bueno que la masa quede delgada pero tampoco demasiado para que pronto no se les vaya a romper. Que les quede delgada pero tampoco transparente, listo. Si ven lo sencilla que es de hacer esta masa no quita nada de tiempo. Es una masa muy útil y es muy rica ya que su sabor es un poquito neutro y va muy bien con cualquier, y va muy bien con muchos rellenos. Cuando ya estiramos bien la masa con la ayuda de una taza yo voy cortando círculos. El tamaño ya es al gusto de la persona. Y ya con un cuchillo los voy cortando. A un lado del círculo vamos a empezarle a poner queso. Yo le agrego abundante queso, este queso es queso mozzarella. Pero si ustedes no quieren que se les derrita pueden utilizar un queso fresco, por ejemplo una cuajada. También le vamos a ir poniendo jamón. Esas empanadas son súper ricas, entre más queso y más jamón mucho más ricas quedan. Sean generosos con el jamón y el queso, no hay nada más rico que unas empanadas bien rellenas. Cuando ya terminamos de rellenar las vamos a cerrar. Y le vamos a ir apretando muy bien los bordes para irlos cerrando. Tienen que fijarse que los bordes no le vayan a quedar abiertos, porque si les quedan abiertos se les va a salir el queso. Por eso les digo aprieten bien los bordes con los dedos. Cuando ya le apretamos bien los bordes a la empanada, vamos a mojarle el bordecito con agua. Y vamos a empezar a hacerle el doblez. Vamos alzando el bordecito de la empanada y vamos cerrando. Pero les voy a explicar algo. Si ustedes no quieren hacerle este tipo de bordecito, simplemente las cierran y les hacen el borde con un tenedor. Listo, como a ustedes les sea más fácil. Las vamos a ir colocando en un plato engrasado con un poco de aceite para que ellas no se vayan a pegar. Y así podemos ir haciendo varias e irlas poniendo en el plato. Las vamos a ir poniendo a freír en aceite caliente. Y las vamos a freír a fuego alto. Recuerden estar pendientes de las empanadas porque ellas se cocinan muy rápido, ya que es una masa que no queda muy gruesa. Las vamos volteando. Y listo, miren, así han quedado. A mí me gusta que queden doraditas. Si ustedes las quieren más pálidas, pues las dejan menos tiempo. Las vamos sacando y las vamos poniendo sobre papel absorbente. Miren cómo se ven de ricas. Y son muy sencillas de hacer, como pueden ver. Espero les haya gustado la receta. Así han quedado las empanadas de jamón y queso. Miren cómo quedan por dentro. Miren qué delicia. Como les dije, si ustedes no quieren que el queso se gratine, pueden utilizar otro tipo de queso. Ya es al gusto. No olviden comentar si la receta les gustó. También compartirla. Se los agradecería muchísimo. También me gusta mucho cuando me dejan sus comentarios y su like. Dios los bendiga amigos y hasta una próxima receta.